Con el objetivo de abordar las carreras o las barreras que se interponen en el logro equitativo de la salud, el Ministerio de Salud Pública aperturó la segunda edición del curso virtual de género y salud en el marco de la diversidad y derechos humanos. Este curso forma parte de las políticas, programas e intervenciones que realiza la institución a través de la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo para fortalecer la inclusión y la equidad en el personal de salud. Fue una plataforma maravillosa para hacernos conscientes de la importancia de transversalizar el género en el sistema de salud. El curso nos da elementos para entender primero qué estamos haciendo bien nosotros y nosotras, pero también qué podemos mejorar. Se espera que al final del curso para cada participante pueda diseñar una propuesta en tema de género y derechos humanos en el área de salud con factibilidad de aplicación.